Es la parada que da el pasaporte a la Unión Deportiva Logroñés hacia 2ª División. Miño paraba el cuarto lanzamiento de la tanda de penaltis y la alegría se desataba. Los blanquerrojos habían conseguido el esperado ascenso. Hola, ¿qué tal señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miño pasará en la madrugada, pasó en la madrugada del pasado, del sábado al domingo, a formar parte de la historia del fútbol riojano. El guardameta, con su parada, convertía en realidad un sueño. Toca disfrutar de esto, que esto para un portero es lo más grande. Encima, un ascenso de segunda vez impresionante. Creo que la vida nos puede cambiar a todos y es muy bonito. Y detrás de todo el proyecto de la Unión Deportiva Logroñés está la figura de Félix Revuelta. Nosotros queremos ser una plantilla competitiva, con unos objetivos muy concretos. Los objetivos de nuestro español que viene es estar en la tabla de mitad para arriba. Ese es nuestro objetivo. Revuelta no se conforma con la permanencia a segunda. El propietario del conjunto riojano quiere hacer la próxima temporada un equipo para estar en la zona media-alta de la tabla clasificatoria. Revuelta puso toda la confianza en Sergio Rodríguez y el entrenador riojano ha sabido responderle. Bueno, fíjate que estoy pensando yo en mi renovación. Es lo último que pienso. Ya sabéis que yo para ese tipo de cosas, lo que tenga que ser será. Yo con lo que estoy contento es con lo que ha conseguido el equipo. Estamos súper orgullosos. Lo demás ya veremos. Sergio Rodríguez ha conseguido llevar el equipo a segunda división. No le preocupa su futuro, pero su continuidad en el banquillo la próxima temporada parece estar asegurada. El ascenso de la Unión Deportiva Logroñés llega con el COVID todavía muy presente. Hoy hemos conocido un segundo brote de tres jóvenes. Y en algunos casos en las celebraciones no se cumplieron con las medidas de seguridad obligatorias. La fuente de Murrieta fue una de las paradas de los aficionados de la Unión Deportiva Logroñés. Imágenes de alegría en las que no siempre se respetaron las medidas impuestas. Según informa la policía local en el operativo establecido con motivo del ascenso de la Unión Deportiva Logroñés y que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, no hubo incidentes reseñables. No es de recibo que la gente se concentre en una plaza o en una fuente. En cualquier caso, creo que también la noche transcurrió sin incidencias, sin altercados. Así nos lo ha manifestado la policía local, la policía nacional. Y yo sigo apelando como alcalde a mantenernos prudentes. ¡Gracias por ver el video! No nos volveremos locos, sino que contaremos con el presupuesto que tengamos. Vamos a intentar hacer con acuerdos con el club de primera división para que nos sean jugadores de calidad, que se formen aquí, y luego vamos a seguir apostando como siempre, apostando por la cantera, dando oportunidades a los jóvenes, para que el club de los futbolistas riojanos tengan oportunidades. Lo han escuchado. Fuella y revuelta no quiere volverse loco, pero también tiene claro que quiere hacer un equipo para estar en la zona media-alta de la tabla clasificatoria. Un sueño de jugar en segunda que se hizo realidad con este penalti. Miño se convirtió en el protagonista de la noche al parar el penalti que abría las puertas de segunda a la Unión Deportiva Logroñés. La agonía de los penaltis dejaba el ascenso en Logroño. La Unión Deportiva Logroñés consiguió el ascenso después de doblegar en la Rosaleda y en un partido muy sufrido al Castellón. Un encuentro que tuvo de todo un tempranero gol en contra. Un tanto fantasma, una tarjeta roja, una prórroga y una tanda de penaltis. Siempre se dice que las finales están para ganarlas y eso hizo precisamente la Unión Deportiva Logroñés. En juego estaba todo un ascenso a segunda y los blanquirrojos tuvieron que ofrecer lo mejor de sí mismos en un partido agónico y que en el 16 se les puso cuesta arriba. El Castellón, a balón parado, golpeaba primero con un cabezazo del riojano Adrián Lapeña. Tocaba remontar, tocaba dar un paso al frente y en una gran segunda parte y con los cambios los de Sergio lo hicieron. Debió subir al marcador este trallazo de Rubén Martínez, pero el colegiado no lo vio dentro. Poco después a Osama le hacían penalti y Andy desde los 11 metros devolvía la igualdad en la Rosaleda. Estaba siendo mejor el bloque de Logroño aún jugando con 10, pero no hizo el segundo ni siquiera en la prórroga, así que todo se decidió en los penaltis. Una tanda en la que Gorka, Iñaki y Andy acertaron, pero en la que sobre todo brilló Rubén Niño. El portero de la Unión Deportiva Logroñés le detuvo primero a Galvez su lanzamiento y también adivinó la trayectoria del de César Díaz. El equipo riojano hacía historia, ascendía a segunda y devolvía a la Rioja 20 años después al fútbol profesional. Y una vez logrado el ascenso del club, ya prepara su desembarco en segunda división. El objetivo es que la Unión Deportiva Logroñés se consolide en el fútbol profesional. Revuelta quiere que Sergio lidere el proyecto y que el equipo esté en la zona media alta de la tabla. Ha hecho una labor fantástica, con lo cual merece continuar y va a continuar. Es un hombre de la casa, como he dicho siempre, y siempre estará a disposición del club, en un cargo o en otro, en el segundo de la casa. Es con el alma del equipo también. Pero precisamente Sergio Rodríguez, de momento, no piensa en su renovación. El técnico blanquerrojo quiere que el protagonismo lo tengan sus jugadores. Esos que han logrado un ascenso histórico para el fútbol de esta tierra. A mí no se me va a olvidar nunca el nombre de los chicos que están ahí. Y yo creo que a nadie de nosotros se nos debería olvidar. A ningún riojano. Ellos son los que han conseguido después de 20 años. Los tendríamos que grabar a fuego, a esos chicos. Y más con lo que han demostrado hoy. Los jugadores festejaron por todo lo alto la victoria ante el castellón Rubén Miño como gran protagonista del ascenso. Y los capitanes Miguel Santos y César Caneda estaban emocionados por un triunfo que llevaban años buscando con este club. Toca disfrutar de esto, que esto para un portero es lo más grande. Encima, un ascenso de segunda vez, impresionante. Creo que la vida nos puede cambiar a todos y es muy bonito. Es un orgullo, es un orgullo para todos nosotros. Después de tanto tiempo intentándolo, yo creo que nos hemos merecido desde la primera jornada hasta la última. Hemos sido muy solventes. Somos un grupo de amigos. Lo hemos demostrado. Y esto va por toda la gente de Logroño, toda la afición que se lo merece. Al final el fútbol muchas veces tiene el lado amargo, pero bueno, hoy nos ha tocado la cara y a disfrutar nos toca. Acabado el partido, la alegría inundaba la comunidad y en particular Logroño. Y a pesar de las recomendaciones de reducir al máximo las celebraciones, no se pudieron evitar escenas como estas. La Fuente de Murrieta fue una de las paradas donde los seguidores blanquerrojos quisieron festejar el ascenso de la Unión Deportiva Logroñés. Es una celebración en la que no siempre se respetaron las medidas de seguridad, incluida la obligatoriedad de llevar la mascarilla. El alcalde de Logroño, como han escuchado en nuestra presentación, no ha dudado en recriminar estas actitudes. Pero Pablo Hermosa de Mendoza sí que ha querido destacar la importancia que para Logroño supone el ascenso de la Unión Deportiva Logroñés, tanto desde el punto de vista deportivo como el económico. Es verdaderamente una oportunidad de generar riqueza, de generar economía y de también cubrir ese espacio de 20 años donde mucha gente ansiaba llegar hasta aquí, desde la juventud y mucha gente que vive el fútbol con pasión y con ilusión y ansiaba tener un equipo en segunda división para Logroño. Eso va a ser una gran oportunidad. Y este fin de semana se ha detectado un segundo brote de COVID-19 en La Rioja, tras el registrado la pasada semana en el Hospital San Pedro. En concreto, este brote está localizado en Logroño y afecta a tres jóvenes que permanecen en aislamiento domiciliario. Uno de ellos ha presentado síntomas leves de la enfermedad y los otros dos se encuentran asintomáticos. Tras la detección de estos nuevos casos, se están realizando el seguimiento de sus contactos para prevenir la aparición de nuevos casos asociados a este brote. Y en Logroño, ante las dudas que tienen muchos conductores, el ayuntamiento y la policía local han aclarado cómo funciona el carril bus de Vara de Rey. El autobús queremos primar su uso mediante ese carril bus, primero en Logroño. Con lo cual no pueden ir ni taxis, ni vehículos VTC, ni vehículos de movilidad personal, ni bicicletas, ni motos. Exclusivo para autobuses y vehículos de emergencia como policía, bomberos y sanitarios. Si fuera necesario, así funciona el carril bus de Vara de Rey, el primero en Logroño. No, sin embargo, como pueden ver en estas imágenes, hay quien todavía no se ha enterado del uso correcto. Coches que invaden el carril para ir más rápido, también bicis o patinetes. Aquí no está permitido parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar. La multa es de 200 euros. Es el principal cambio de esta actuación que forma parte de la estrategia Logroño-Calles Abiertas. Vara de Rey ha ganado además espacio para los peatones 1.600 metros cuadrados y ha reducido la velocidad a 30 kilómetros hora. En próximas intervenciones se creará un nuevo paso peatonal que unirá los pasajes de la calle Galicia y San Antón. Parece un slalom. Coches y motos adelantando, pero también bicis y patinetes circulando por el carril bus en Vara de Rey. Todavía no se han enterado de cómo funciona y eso puede costarles 200 euros. Así que atentos, es exclusivo para autobuses. Y en caso de que fuese necesario, también pueden utilizarlo vehículos de emergencia, como policía, bomberos y sanitarios. ¿Cuándo se puede rebasar? Las líneas discontinuas están hechas para que se puedan realizar maniobras, por ejemplo, cuando tenemos un giro hacia la izquierda, exclusivamente para hacer ese giro, o para realizar estacionamientos, tanto en garajes como cargas y descargas, o las plazas que hay para vehículos de personas de movilidad reducida. Además del carril bus, el primero en Logroño, Vara de Rey presenta más cambios. Se han ganado 1.600 metros cuadrados para los peatones, para lo que se han eliminado 37 plazas de aparcamiento, y se ha reducido la velocidad a 30 kilómetros por hora. En próximas intervenciones, además, se creará un nuevo paso peatonal que unirá los pasajes de la calle Galicia y San Antón. Este paso peatonal, que quizás debe ser elevado o incluso semaforizado, pues tengamos que hacerlo con un proceso administrativo normal. Una actuación que en septiembre, según ha reconocido el concejal, generará al principio más atascos. Va a volver a haber atascos, y en este caso quizás habrá más, puesto que se reduce a un carril. Pero bueno, esto surgirá a las primeras semanas, igual que cuando hay obras y demás, y luego las personas irán encontrando itinerarios que sean mejores. El objetivo, según el ayuntamiento, es favorecer una movilidad sostenible, segura, es decir, sin atropellos, y acabar con la doble fila. De Logroño a Albelda para recoger una llamada de emergencia, un SOS contra el vandalismo en el antiguo convento de los Escolapios. El propietario de este histórico edificio denuncia continuos destrozos, algo que le impide acometer una inversión para su rehabilitación. Conocido como el convento, este edificio de 1928, obra de Fermín Álamo, ubicado en una finca de Albelda, expresa una y otra vez de los vándalos. Su propietario, Miguel Ángel Rodríguez, denuncia continuos destrozos. Y eso que ha puesto tres denuncias ante la Guardia Civil, y esto realizan visitas periódicas. Han tirado todas las ventanas, ahora ya se están metiendo con lo que son paredes, ya has visto cómo está la capilla, que está toda totalmente destrozada. Estábamos poniendo la luz y en 15 días se han entrado y se han llevado todo el cable de toda la instalación eléctrica que estábamos poniendo. Por eso este empresario lanza un SOS, ya que su intención es rehabilitar el antiguo colegio de los Escolapios como espacio cultural lleno turístico. Pero así, asegura, no tiene garantías. Hay chavales que vienen a destrozar, a pintar, a tirar todas las ventanas, pero luego también por otra parte está entrando gente a llevarse materiales, el cobre, están intentando sacar de las paredes las tuberías. Además, Miguel Ángel teme que en el caso de los jóvenes pueda producirse alguna desgracia. Están jugando con su integridad también porque además están rompiendo cosas y sin mirar que luego ellos mismos se pueden caer. Una llamada de emergencia que espera su horta efecto. La denominación de origen calificada a Rioja ha resultado la gran vencedora de los premios Ecovino con dos grandes oros. Además, ha sumado otros tres premios que demuestran que la denominación sigue apostando fuerte por el buen vino ecológico. 200 referencias de 22 regiones vitícolas optaron a los premios Ecovino. Tras la cata celebrada los días 15 y 16 de julio en la Universidad de la Rioja, el fallo ha dejado como gran ganadora a la denominación de origen calificada a Rioja. La denominación de origen calificada a Rioja es la gran vencedora de la undécima edición, ya que ha obtenido dos grandes oros, el premio especial River Cup al mejor ecodiseño, seis oros y diez platas. Y le siguen PNDs con dos grandes oros, dos oros y dos platas. Al concurso se presentaron tanto blancos sin contacto con madera como blancos con madera, rosados, tintos con y sin contacto con madera, espumosos, dulces, generosos, vermuts y como novedad, mostos. El Ecomosto de Oro es elaborado con uvas Cabernet-Saviñó de Navarra y el elaborador se llama Ecolo y el mosto se llama Zumo de Uva Ecolo Bio 2019 y tenemos también el Ecomosto de Plata, que en este caso está elaborado en PNDs y es el Most Flor Charello de Jopart 2019. Debido a la situación actual, la ceremonia de entrega se sustituirá por un vídeo promocional y en lugar de la cata popular se celebrarán presentaciones de los vinos ganadores en diferentes ciudades con aforo reducido y con un perfil más profesional. Y no nos podemos despedir, como comprenderán, sin felicitar a la Unión Deportiva Logroñés por su ascenso. La Rioja, 20 años después, vuelve al fútbol profesional, una larga travesía en el desierto que por fin llega a su conclusión y nosotros lo queremos celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!